oiga pues la realidad ya no supera en algunos casos la ficción y vamos a hablar con juan guevara y este pues que es un holograma que es un avatar y el vision pro correcto es correcto mi querido jorge estamos operando el vision pro es el nuevo los las nuevas gafas de realidad virtual de apple y hay muchas cosas que son verdaderas y son falsas primero no es cierto que tú puedas manejar con este tipo de gafas ahorita lo que estamos haciendo es a través de las gafas nos estamos conectando con zoom para poder grabar para poder hacer esta esta intervención en vivo y primero no se puede manejar con un vision pro el sistema bloquea hemos visto muchas veces en redes sociales que la gente se baja de un coche o que va piloteando un avión etcétera cuando el sistema detecta que vas en un coche automáticamente bloquea qué pasa caminando bueno cuando uno va caminando puede ser porque inclusive lo puedes utilizar en casa o afuera de afuera de tu jardín por ejemplo pero tienes que ir manejando tienes que ir caminando despacio sino el sistema se bloquea y no ves nada es número 2 número 3 me preocupa un poco la privacidad y te voy a decir por qué jorge porque el sistema los vision pro para poder iniciar la sesión te escanea la retina es decir escanea tu cara como parte de la identificación para poder entrar entonces queremos saber en dónde están esos datos qué hace apple con esos datos es algo que todavía no tenemos claro pero lo que sí puedo decirte este no es un dispositivo para cualquiera es un dispositivo que es caro y solamente aquellas personas que lo utilicen para trabajar puede ser una buena idea esto es un realmente un sistema profesional es una computación como ellos le llaman tridimensional y realmente si se va a utilizar para trabajar en un ambiente seguro me parece que es una buena idea bueno pues ahí está ya nos dijiste todo lo que necesitábamos saber al respecto y si quieren saber más bueno juan que entren contigo a tus redes sociales también a las de univisiones donde nos enteraremos un poco más de esta nueva tecnología muchas gracias juan